Voy a invitar a Sergio Roggio, que es el presidente de la cervecería Peñón del Águila, a que nos cuente un poco cómo fue que surgió la empresa. A mí la verdad que, voy a decir otra máxima, la cerveza no me gusta. Mentira. Porque no probaste Peñón del Águila. Quiero saber cómo hizo Sergio para montar una empresa que se diferenció del resto, porque hay muchas cervecerías, y supo ganarse su lugar acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en las provincias y en el interior del país. Sergio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cris Datola te saluda. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buen día, Sergio. ¿Cómo te va? Todo bien, gracias. Bueno, contanos un poco cómo surgió la idea. Mirá, hace 16 años empezamos en un campo que teníamos ahí en la cuprecita, un lugar muy lindo, de cascadas, de ríos, de playas, un proyecto turístico, y en ese momento pensamos que es un parque temático vinculado a la Córdoba alemana, digamos, donde se entran un trencito, se comen las comidas típicas, se hacen actividades escaladas, rapel, tirolesa, todas estas actividades de alta montaña, y dijimos, bueno, a los turistas les tenemos que dar también cerveza. Estamos en la Córdoba alemana, entre comillas, y dijimos, bueno, acá los que nos visitan tienen que venir y poder tomar una cervecita tirada y poder llevarse una botellita a su casa. Ahí nació, ahí nació, y nació con el mismo nombre Peñón del Águila que tiene ese campo desde tiempos inmemoriales, porque ahí los lugareños lo llaman así, ese lugar, porque hay un Peñón con nidos de águilas permanentes. Bueno, ahí surge el nombre. Tiene sentido el nombre. Ese es el origen nuestro. Claro, claro, en su momento pensamos también si era un buen nombre para la cerveza, porque en realidad no fue que lo elegimos, o sea, el nombre del lugar, hicimos un estudio de marketing y salió que era un muy lindo nombre para una cerveza. Así que ahí fuimos. Siempre que paso por algún Peñón del Águila me he preguntado por qué. Así que ahora entendemos el motivo. El nombre se anda a saber, se lo habrá puesto a Criollo hace 200 años, pero ahí está. Y bueno, después empezamos a producir la cerveza ahí, vender algo en la ciudad de Córdoba, y vimos que andaba bien, y el proyecto que era construir una fábrica. Ahí, en ese momento vimos que no era lo ideal, porque subir a 1.500 metros de altura todos los insumos, después bajar el producto terminado, más lo que era el impacto ambiental en un lugar que es muy lindo, pero ecológicamente frágil. Así que a la hora de decidir ya construir una fábrica más importante, lo hicimos en Córdoba, y bueno, terminamos en el polígono industrial de Malagueño, digamos. Esa es una muy breve historia de la cerveza nuestra. Ah, y por qué, te agrego una cosita más de tierra. Dale. ¿Por qué se distingue de otras, Cristian? Porque también, habiendo nacido ahí en ese rincóncito alemán, somos la única cervecería que nos especializamos en estilos alemanes, que son las cervezas que Lager, a diferencia de las Seils, que son estilo inglés, digamos, ¿no? Eso es alguna diferenciación. Sergio, buenos días. Lía Gelfi, te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, a mí me interesa ese paso de fábrica modelo a una fábrica ya que tuvieron que invertir, entiendo que bastante, como 40 millones, para esta nueva fábrica en un parque industrial. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Por qué eligen dentro de un parque industrial? ¿Y qué beneficios les trajo este tema? Es una buena pregunta, porque cuando salimos de Cumbrecita, donde la hacíamos artesanalmente, en la cocina, la cerveza, vinimos a Córdoba, primero fuimos a la calera, porque había una casa donde ya había chicos que hacían, había tres cerveceros que hacían cerveza ahí, ya estaba aprobada por Bromantología y habíamos tenido una relación con ellos y empezamos a hacer ahí. Cuando ya teníamos que crecer, porque era una casa chica, y bueno, ahí fue cuando analizamos algunas alternativas, por ejemplo, ir a los bulevares, que es una zona industrial, pero también nos surgió este tema de que era un parque industrial y realmente fue la mejor decisión que hemos tomado, porque creo que es una tendencia en el mundo que las industrias se agrupen en estos parques industriales por varios motivos. Y ahí voy también a tu pregunta, que no los tenés en un barrio de la ciudad. Primero, es un entorno ecológicamente controlado, aprobado para industria, ecológicamente controlado. Las emisiones, los líquidos, la distancia a lo que serían áreas residenciales. Después, contás con todos los servicios, como contamos acá, no solo servicios de agua, sino también servicios de gas natural, servicios de cloaca, un acceso controlado, una guardia para donde se registra quién entra, quién sale, tener seguridad, en fin, todas las comodidades propias de un parque industrial, ¿no? Sí, y esto que justamente mencionás, y sobre todo el tema ambiental, tiene, influyó en la noticia muy reciente que se han convertido en la primera empresa en verificar su huella ambiental. ¿Estar dentro del parque facilitó esta noticia? ¿Y podemos explicar un poco qué es la huella ambiental también? Bueno, de la huella ambiental, la huella ambiental es una tendencia en las industrias en el mundo, algo incipiente, pero que va a ir creciendo, que es que las empresas certifiquen cuál es la huella ambiental que están dejando en el ambiente en una primera etapa, donde se miden los gases de efecto invernadero empezando por el dióxido de carbono que es el más fácil de medir y ya después viene un segundo paso que es el programa de mitigación de esa huella ambiental hasta llegar lo que es una aspiración nuestra de acá a 10, 15, 20 años, se verá cuándo, es un largo camino, pero que ya lo empezamos a recorrer, una posibilidad de ser, digamos, emisor de gases invernadero neutro, que lo que emitimos a la atmósfera de gases invernadero es lo mismo que tomamos de la atmósfera, posiblemente al final del camino con un bosquecito en la cumbrecita o en otro lugar que uno plante para llegar a ese carbono neutro, digamos, ¿no? y tu pregunta si está vinculado con el parque industrial, yo diría que indirectamente sí, porque si uno está en una zona, al lado de una zona residencial, también tiene que computar ese posible impacto, digamos, ¿no? Y acá no lo tenemos. En nuestro caso fue medir la fermentación, qué gases se generan, el consumo eléctrico, que es lo que se llama indirecto, porque si bien la electricidad no la producimos nosotros, hay una fábrica, hay una usina que genera la electricidad y esa sí genera dióxido de carbono, medir también el viaje de los camiones nuestros que llevan los residuos, los líquidos a una planta de tratamiento, en fin, es una cosa interesante, fuimos la primera empresa que lo hemos medido en la provincia de Córdoba y por eso la gente del Instituto IRAM, Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, que trabaja muy bien asesorando a la industria en todos los temas tecnológicos, fueron los que nos emitieron este certificado, ellos trabajan con normas DIN, que son europeas, y normas ISO, entonces con ellos nos pidieron hacer este acto que hicimos en la fábrica con la entrega del certificado de alguna manera también para darle visibilidad y que otras empresas se sumen a esta tendencia, digamos, ¿no? Sergio, bueno, primero felicitaciones, por supuesto, por esto, porque hacer empresas más sustentables y amigables con el medio ambiente hacen también que tengamos un futuro mejor. Yo te quería preguntar, ¿cuántos empleados tienen hoy y cuántos puntos de ventas tienen? Porque me imagino que también deben tener franquicias, no deben ser solo de la empresa. Cómo no. Nosotros en la fábrica tenemos 70 empleados y las franquicias, que son todas franquicias, no son negocios propios, esos que ves en Córdoba y el resto del país son 22, ahora se está sumando una más, posiblemente dos más antes del fin de año. Esas, cada franquicia, ponele que puede tener 20 empleados, así que en total empleados, llamémoslo directo, porque son franquicias y fábricas, tenemos más o menos 500, digamos, ¿no? Y después tenés todo lo que son empleos indirectos que genera toda industria, ¿no? Todos los proveedores tuyos, los distribuidores tuyos, etcétera, ¿no? Exacto, sí, toda la cadena de valor. Toda la cadena de valor. Digamos que entre fábrica y bares Peñón del Águila estamos alrededor de 450, 500 empleados, ¿no? ¿Y cuáles son los desafíos que tiene la empresa de cara a lo que resta del año y si querés al 2023? Y bueno, desafío de este año, la fábrica, eso es una, es importante destacarlo, no solo es cervecería, sino que desde hace dos años también es destilería, hacemos jeans, así que hacemos un jean que es un jean maleficio y también se vende jean tonic que es un RTD, es un ready to drink, que ya viene preparado jean con agua tónica artesanal que hacemos también en la fábrica, así que es un lindo producto. A vos que no te gusta tanto la cerveza, espero que por lo menos se hagamos bien. Los podemos poner en el mate ahora. Yo tengo un problema, Sergio, porque no me gusta el mate, no me gusta la cerveza, soy muy anti, termino tomando internet. Sí, 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 ya los oyentes y toda la mesa me tiene ahí catalogado ya para el ciclo. Y contando el crucifijo. Así que bueno, Sergio, muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones por lo que están haciendo desde Peñón del Águila. Ya nosotros desde el programa siempre decimos que son empresas que generan empleo genuino y ojalá que sigan creciendo para poder seguir generando empleo que es lo que más necesita este país. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Yo sigo mucho en las instituciones empresarias, las primas cordobesas y la verdad que es un orgullo ser una de ellas porque son de empresas donde se trabaja muy bien con todo el equipo humano, hay muy buena relación con todo, con cada uno de los que forman el equipo de la fábrica. Así que es una cosa linda que tiene nuestra provincia y que hay que estimularla todo lo que se pueda. Exacto. Muchas gracias, Sergio. Gracias por la entrevista y a disposición. A disposición también nosotros fue Sergio Roggio, presidente de la cervecería Peñón del Águila que ahora también es de Estilería y bueno, ojalá que pronto nos haya llegado unos jeans para ir a tomar algo, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a Sergio y ahora nos metemos en el mundo de las franquicias que él también tiene, nos dijo, 72 franquicias a lo largo y ancho de todo el país con Gonzalo Atalora.